...a compartir, expresar nuestra fe, como el Padre no es en toda la vida. ...a mensual que hacemos acá los días sábados por la tarde, una vez por mes, para venir a alimentarnos con la Palabra de Dios, alimentarnos con la comunión, alimentar nuestra fe con la Eucaristía. Estos chicos van a recibirlo hoy por primera vez, pero que no sea la última vez, sino que la familia y todos, debemos tratar de para que cada uno vayamos creciendo en ese amor a Jesús y en ese deseo de recibir la Eucaristía, de recibir la comunión. Todos estamos invitados al banquete del Señor, a la mesa de Jesús, ¿no? Todos estamos invitados. Si limpiamos nuestro corazón, si vivimos justamente, si vivimos como Dios quiere que vivamos, honradamente, honestamente, nos acercamos a recibir la comunión. Por eso, hoy es el día de fiesta para toda esta comunidad, es un día de fiesta para todos nosotros. Estos niños se han venido preparando, los ha preparado la catequista, que acá en este lugar han participado de la misa durante estos años, que han venido a la catequesis, pero no, eso ahora no significa que llegaron al final, que se reciben, no se reciben, sino que ahora empiezan, empiezan a participar y a recibir en la misa la comunión. Pero claro, todo como decíamos en la renovación los otros días, en San Pablo, ayer, anoche, como decíamos, necesita que la familia también los acompañe, que la familia lo sienta y lo acompañe en este crecimiento del amor a Jesús. Todo eso, amar a Jesús, sentirlo en el corazón, vivirlo, vivir a Jesús dentro nuestro, nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos, mejores cristianos. Recibir la comunión, comunicar, nos compromete, nos compromete a vivir mejor, a vivir como buenas personas, a tratar de ser honrados, honestos, porque amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos al Señor sobre todas las cosas. Por eso hoy rezamos especialmente por estos niños, para que ese Jesús que van a recibir en la comunión, lo puedan seguir recibiendo siempre, con el apoyo de su familia, con el apoyo de la comunidad. Ellos son todavía chicos y necesitan que la familia los acompañe en este crecimiento. Por eso rezamos por ellos y rezamos por su familia y rezamos por toda esta comunidad de Fátima. No sé si en ese estudio o si en el cielo bajó, si sé que está lleno de carnes de Dios, porque el mismo Dios está aquí.